Hablamos ahora de Cristina Fernández y también de sus hijos porque van a juicio por lavado de dinero respecto a los dineros que tenían en distintos hoteles de la Patagonia Argentina. Estamos hablando justamente de esa causa. El juez Julián Ercolini fue quien decidió cerrar la investigación en la causa Otesur por la que también está señalado el empresario Lázaro Báez, inquilino estrella de estos establecimientos. Se cree que juntos habrían lavado cerca de 80 millones de pesos. El juez federal Ercolini elevó a juicio oral hoy la causa Otesur Sociedad Anónima. Allí están acusados Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y el empresario Báez. La justicia determinó que se lavaron cerca de 80 millones de pesos con distintas transacciones respecto a los hoteles y algunas propiedades de la expresidenta. Es la segunda causa contra la expresidente elevada a esta instancia en la que se le acusa de haber utilizado empresas familiares para maniobras de blanqueo. La hipótesis que investigaron los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maikes es que los expresidentes y sus hijos recibieron por parte de Lázaro Báez dinero a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de ser legítimo, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la oficina anticorrupción y ante el fisco, ocultando su verdadero origen supuestamente ilícito. Además de la familia Kirchner y del empresario, también van a ser juzgados Romina Mercado, que es la hija de Alicia Kirchner y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados.